Cobrar no cobramos nunca, así que no me subas nada. Oiga, perdone, perdone mi comandante, o sea, lo tengo que tratar así, ¿no? Mi comandante. Me gusta. Ok, bueno, y esta medalla tan bonita que tiene aquí, ¿no será un atuendo carnavalero? ¿Es de verdad esta medalla? Esta es la medalla que el gobierno español tuvo el honor de mandarme, es la medalla del Senado. Tengo otra por no haber Senado, pero hoy me la puse por el Senado. Bueno, ¿es cierto, mi comandante, que usted a sus amigos les envía puros como ese que está usted ahora mismo degustando? No. Ah, o sea que eso es falso. Falso. Le envío puros cubanos, esto es palmero. Bueno, don Fidel, cuénteme, ¿qué tal ve usted este carnaval 1994 que está a punto de terminar? Porque hoy es martes de carnaval y mañana enterramos a la sardina. En un principio tengo que hacer una crítica. General. Bueno, comandante. Eso. Esa señorita en paños menores, esa pornografía de ese floro, me lo quitará ahí. Hay niños viendo este programa y no puede permitirse que una señorita ande ahí en paños menores enseñando sus partes y demás en el árbol. Bueno, bueno. Al contrario. Pues como ven, este programa es muy democrático y aquí todo el mundo puede decir lo que piensa. Nosotros ahora nos vamos a Igueste de Candelaria. O mejor, traemos Igueste de Candelaria aquí porque la orquesta que viene a continuación y en cuanto termine el programa se nos marcha a animar el gran baile de la Plaza de España, llega desde allí. Se llaman Los Guanches. Salen también, por cierto, en una magnífica revista de la que les contaré luego. Ellos son Los Guanches de Candelaria y nos interpretan Nido de Amor. Cuidado que está mi mujer mirando. Treinta y dos decía la puerta, se encontraba media abierta, y entramos los dos. Y entre besos y caricias, ya caía mi camisa por el suelo. Tu inocencia se hizo corta, con el fuego de aquel tiempo Entregamos nuestros cuerpos al amor Aquel nido de amor, de cemento y de cristal Vestido ciego, de tu primera vez Me diste de probar, fruta prohibida Y conociste en verdad, a un hombre en tu vida Treinta y dos decía la puerta, ya no estaba media abierta Ni había silencio, nos vestimos tan a prisa Que dejamos tu inocencia en el recuerdo Tu inocencia se hizo corta, con el fuego de aquel tiempo Que legamos nuestros cuerpos al amor Aquel nido de amor, de cemento y de cristal Vestido ciego, de tu primera vez Me diste de probar, fruta prohibida Y conociste en verdad, a un hombre en tu vida Tu inocencia se hizo corta, con el fuego de aquel tiempo Y entregamos nuestros cuerpos al amor Tu inocencia se hizo corta, con el fuego de aquel tiempo Y entregamos nuestros cuerpos al amor Oye morena, te tengo en la mira Y te voy a reventar el corazón ¡Eva! Con los cuenches, tu contacto Aquel nido de amor, de cemento y de cristal Vestido ciego, de tu primera vez Me diste de probar, fruta prohibida Y conociste en verdad, a un hombre en tu vida No te lo coloques porque le está dando la pluma ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!